Porque Patricia es alumna de primer año de la carrera de coaching de COA, bueno, se está impulsando una conferencia, bueno, para conocer mucho más de este mundo de posibilidades y con ella queremos hablar porque está desde adentro, ¿no? Dice, hace un ratito fuera del micrófono nos decía, bueno, sabía el placer que me da a mí estar en el primer año. Es como el primer año se basa en todo lo que uno tiene como potencial y después con el correr de la carrera y de los años ya pasa a poder colaborar y ayudar. Bienvenida, Patricia, un gusto. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por este espacio. Bueno, contanos acerca de lo que tiene que ver con coaching. ¿Cuál es la sensación que vos vivís diariamente o día a día o a medida que vas avanzando en la carrera? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, primero que el coaching, brevemente, es una disciplina que podés trabajar individualmente con otra persona o con cualquier grupo donde haya algún grupo de personas, tanto en un club, en una empresa, en alguna institución, en donde haya un grupo de personas y trabajás sobre un tema en puntual que ellos te planteen. Se trabaja desde a un tema, puede ser trabajo en equipo, confianza, valores. Sí, la propia seguridad de cada uno, ¿no? También. Sí, infinidad de cosas. Todo lo que uno atraviesa en la vida y lo que uno tiene que fortalecer en su vida. Por eso el primer año de esta carrera se trabaja para uno y el segundo año se trabaja para trabajar con los demás. Para trabajar en conjunto. Exactamente. Podrías decir entonces que el primer año es una mirada hacia vos mismo. Exactamente. Un descubrimiento, porque estábamos hablando fuera del aire y bueno, el coaching ha tomado un relieve, un relevamiento, ha tomado un realce importantísimo porque hoy por hoy, bueno, creo que es una de las carreras que te incentivan a descubrir el talento que tenés oculto. Sí, es una de las cosas, pero también te ayuda a resolver algunas cuestiones que tenés ahí dando vuelta. O sea, es amplio, es muy amplio. Nada más que estaríamos capaz toda una mañana hablando del coaching. Claro, sí, 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 porque sería como una clase, porque prácticamente uno que no conoce, lo que sí, bueno, se ha metido entre nosotros, se ha metido en la sociedad en realidad el coaching. Sí, es entrenamiento. Es entrenamiento. Sí. Sí, sí, es entrenamiento, capacidad, compañerismo. Bueno, hay muchos puntos, muchos tips que vos podés tener a través del coaching. Salen tus talentos, como lo dijimos antes. Sí, 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 es impresionante. Y bueno, me llama poderosamente la atención de que hoy por hoy es una carrera de excelencia, porque todo el mundo habla del coaching. Sí. En todas las actividades. Sí, 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 y vos te recibís de coach, pero no necesariamente para trabajar de eso. Claro, claro. Sino que, bueno, después cada uno elige qué hacer o qué paso a seguir. Qué hacer, sí. Qué hacer, ajá, sí, sí. Muy bien. Se va a estar impulsando una conferencia de prensa, o mejor dicho, bueno, un trabajo, ¿no? Una conferencia para brindarle al mundo, o mejor dicho, a nosotros como sociedad, cuáles son las metas, las posibilidades. Porque también tenés metas. Sí, por supuesto. Más allá de que te recibas o no te recibas, creo que maduras mucho. Proyectos, metas, proyectos, obviamente objetivos, propósitos. Esto no limita las edades, ¿no? Lo puede hacer un chico de 25 años, lo puede hacer una persona de 60, ¿no? Sí, tranquilamente, y también hasta un ama de casa, sin desmerecer, un estudiante, un profesional, una persona jubilada, le vendría también bárbaro. Sí. No, 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 no tiene... Patricia, aquí va a haber dos disertantes, ¿no? En la conferencia, Andrea Brizola y Nadia Benavides. Claro, ellas son nuestras profes, que son de Santa Fe. Andrea va a hablar de aprendiendo a comunicar, un tema tan importante como el de hoy y como el de siempre. Ella va a hablar de, lo voy a leer, la importancia de aprender a comunicar para ser más efectivos a la hora de relacionarnos con otros, más que nada para lograr los resultados que cada uno pretende. Esa comunicación, nosotros lo que estamos viendo en la carrera es siempre una comunicación asertiva, que se habla mucho. Sí. Una comunicación que vos la puedas diagramar para que sea lo más efectiva posible. Bueno, no me quiero extender porque seguramente Andrea lo va a explicar muy bien. Además, otra de las cosas. O sea, la carrera de coaching o esta disciplina, esta actividad viene de la mano de una sociedad revuelta. Tal cual. Entonces me parece que el aprendiendo a comunicar tiene que ver directamente con eso, ¿no? Tener la palabra exacta para que no se desvirtúe. Exactamente. Para que no lo lleves a otro lado. O sea, hoy por hoy yo hablo con personas que están vinculadas a la política o están vinculadas a las empresas y te dicen, yo recibo tanta cantidad de mensajes por WhatsApp. Y aunque vos no lo creas, tenés que tener sumo cuidado de lo que vos contestás. Porque cada uno lo toma de distinta manera. Entonces esto, aprendiendo a comunicar, tiene que ver con eso. Sí. Con caminar a la par de cada una de las actividades que vivimos en lo cotidiano. De todas formas, yo creo que Andrea se va a enfocar más en la comunicación face to face. Sí, 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 sí. ¿Me entendés? Poder preguntar también, ¿no? Exacto. Sí, poder preguntar. Porque es mucho más efectiva. Sí, obvio, obvio. Porque vos podés preguntar o podés canalizar la duda que vos tenés. Entonces te la canalizan en ese momento y vos te quedás como tranquilo porque vos decís, bueno, me lo dijo una profesional, me lo dijo alguien que está vinculada a eso. Está bueno. Sí. Siempre digo que las conferencias de prensa son vacías cuando hay alguien que la relata, pero que no te permite coordinar tal vez con alguien que levante la mano y quiera preguntar algo. Ese ida y vuelta está bueno. Sí. Bueno, y después Nadia Benavides, que es la otra profe, va a hablar de Creer para Crear. Sí. Que nos habla de cumplir nuestros sueños como algo mágico. Sí. Va a proponer trabajar para hacer realidad tus sueños, esos sueños que uno tiene escondidos, que vos decís, uy. No me sentía capaz. Sí, no sería incapaz. Bueno. Se trata de ver la posibilidad y tomar acciones para concretarla, sabiendo que las oportunidades están al alcance de todos. Nos tenemos que preparar para verlas. Nuestros sueños, objetivos, metas, se vuelven realidad no solo cuando aparecen en el pensamiento, sino cuando nos volvemos protagonistas de nuestras vidas. Muy interesante. Hoy cuando llegaba Patricia y estábamos fuera del micrófono, decía, realmente está bueno disfrutarlo, está bueno hacerlo, te va a ser bien. Sí. Bueno, le decía a Celi que estaba en ese momento, estaba allí, pero bueno, está bueno porque también podés canalizar muchas de las tantas cosas que vos vivís en lo cotidiano, en lo diario. Totalmente. Creo que es el cable a tierra, es el enchufe que necesitas para poder activarte nuevamente, y no solamente en tu vida, sino en tu quehacer. Sí. En tu quehacer cotidiano, porque esto lo trasladá no solamente a la actividad que vos hacés, lo trasladá a tu casa, en la relación con tus hijos, en todo el día. En todos los ámbitos que te muestran. Y aparte, como lo dijo ella, también lo podés hacer para vos. No necesariamente tenés que ejercer después de recibirtelo. Claro, sí, sí, sí. Para vos. Para vos. Tal vez que lo hacés como un hobby, pero para aprender vos mismo, ¿no? Como ayudar a un amigo, a alguien cercano. Sí, está bueno. Trabajarlo en tu entorno. Sí. Patricia, esto tiene un doble sentido porque todo lo que ustedes van a generar en la conferencia, toda la gente que va a participar de esta conferencia de coaching, Un Mundo de Posibilidades va dirigido a la filial de Cruz Roja y al OSPI principalmente. Sí, te cuento. Bueno, la conferencia esta en realidad es un evento solidario que las profes nos sugirieron hacerla, no estábamos obligados. Donde nosotros, con este evento, ¿qué hacemos? Trabajamos un montón de distinciones y de temas que vimos en la carrera. Claro. Dijimos que sí, entonces estamos organizando todos nosotros, los alumnos. Se va a realizar, bueno, a total beneficio del OSPI, todo lo que es dinero, ya sea con las entradas, que salen 500 pesos, y todos los sponsors que estamos molestando y pidiendo, ya sea desde una empresa grande, mediana, pequeña, hasta un kiosco, alguna panadería que esté escuchando, que necesitamos algún bizcochito, alguna masita, algún para el coffee break, también se puede comunicar con nosotros, después voy a pasar unos teléfonos. Sí, por favor. Bueno, miércoles 30, la recepción es en el ITEC. En el ITEC. En el ITEC, en el tercer piso. Sí, salón de conferencias. La gente que no puede subir escalera, está el ascensor. También. La recepción empieza a 19.30, porque lo que queremos lograr es que no se extienda la apertura del evento. De la conferencia. Que va a ser, claro, que va a ser a las 20 horas. Bien. Después, bueno, después de la charla, de una de las primeras charlas, va a haber un coffee break, o sea, donde la gente va a poder tomar, comer algo, disfrutar de buena música. Después, bueno, se vuelve a la segunda charla. ¿La disertante cuánto van a estar, más o menos, 30 minutos, 35, 40 minutos? Por ahí, 40 minutos. Para no extenderse más de las 22 horas. No, no, no nos queremos extender más de las 22 horas. Bien. Y al final va a haber una sorpresa. Una sorpresa. O sea, que no es solamente ir a escuchar dos charlas, sino que... No, particularmente, o sea, si vas a ser parte de esta conferencia, bueno, andá tranquilo, porque las dos profesionales van a estar interactuando con la gente. Y eso está bueno. Van a estar interactuando. Y eso está muy bueno. Por ahí, si quieren llevar algo para anotar, estaría bueno también. Sí, también. Y me parece que, bueno, hay un gran paso a todo el beneficio que vaya dirigido al hospi, y por ahí las empresas se van a estar sumando a último momento también. Sí, lo que es dinero, todo a beneficio del hospi, y el que quiere, el que puede, no es obligación, puede llevar un producto navideño, o sea, un budín, un turrón, no sé, todo lo que sea. Algo dedicado a la fiesta. Claro, porque la filial Cruz Roja de Esperanza está trabajando muy, pero muy bien en acciones solidarias en los barrios más vulnerables que tenemos acá. Y bueno, ellos tienen bien identificadas a las familias, y bueno, van a armar canastas navideñas o bolsones navideños para esas familias. Yo creo que muchos se van a abocar, fue un año muy particular y muy difícil para todos, entonces me parece que distintas instituciones se van a estar volcando a tener el beneficio de que cada familia tenga algo en la vida. Sí. Me parece, ¿no? Sí. Es la sensación de que ya estamos cerrando el año, y me parece que es la sensación que tengo de muchas instituciones. Sí, vi también muchas campañas de juguete. También. Más allá de la de los bomberos. Sí, 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 hay muchos. Sí. Hay muchos que están haciendo beneficio, sí. Y el rol es hacer alguna actividad, atraer gente, y que esa gente pueda colaborar con un juguete. Bueno, para, más allá de la campaña, como bien decís, ¿no, Don Bombero? Me parece que instituciones han tomado el compromiso de hacerlo. Sí, cada vez más. Sí, sí, está bueno, está bueno. Bueno, contanos acerca de aquellos que quieren participar de lo que tiene que ver con la conferencia, ¿a dónde se pueden comunicar? Claro. O bien, personas particulares que quieran ser parte de la conferencia, o negocios o empresas que quieran ser parte de este evento. Que quieren colaborar con el hospice o con alguna otra cosa. Sí. Bueno, los teléfonos son 3496-4177-91. Sí. O 3496-5167-37. Muy bien. Esos dos números, tanto para si querés reservar alguna tarjeta para participar, o bien si sos alguna empresa que querés participar en alguna ayuda a los pis, o bien, qué sé yo, en la generosidad de algún producto como para acompañar la conferencia. Obviamente que estamos armando un videíto con todas las publicidades de los sponsors y de toda la gente que ayudó. Obvio. Patricio, entonces, 30 de noviembre, la recepción 19.30 horas. Esto va a ser en el tercer piso del ITEC. No hay problema, aquellas personas que tienen problemas de motriz, no hay drama porque hay ascensor. Esto va a ser en el salón de conferencias, en el tercer piso del ITEC. Bueno, incluye el coffee, el coffee break. Y los números de teléfono es el 4177-91-5167-37. Y tiene un costo de 500 pesos que va destinado al hospice. Sí. Y el que quiere... A la Cruz Roja, también. No, el dinero no. No, no, el dinero al hospice. El producto navideño se lo vamos a dar, incluso van a estar ellos recibiéndolo, la filial de la Cruz Roja, para repartírselos después a las familias más carenciadas de esperanza. Muy bien. Bueno, y esto también, la conferencia está impulsada por ECOA, que es la escuela donde Patricia es parte de esto. ¿Cuántos años son, ECOACHIN? Son dos años. Dos años. Sí. En el primer año te volcás a descubrir vos tu potencial, y en el segundo año ese potencial que descubriste en el primer año intercalarlo con el potencial de todo el compañerismo, de todo el resto de la clase hacia la gente. Sí, sí, sí. Y en el ámbito que... Que quieras. Que vos quieras o que vos veas que se necesita trabajar algún tema puntual. ¿Lo podemos decir de que el coaching es como un descubrimiento hacia vos mismo, en tu talento propio, escondido? No solamente, no solamente, es una de las cosas, es muy amplio. Sí, sí, porque la gente para colaborar y ayudar no necesita tampoco de talentos. O sea, creo que la parte humana hace mucho de esto, ¿no? Hace mucho. Pero bueno, estos dos temas que van a hacer las profes nos va a ayudar mucho para nuestra vida diaria. Para descubrirnos más. Sí, exactamente. Los esperamos. Sí, por supuesto. Bueno, ahí tenés atento a los nuevos números, para reservar tarjeta. Por supuesto que estamos a tiempo, hay recepciones. Viste que todo hacemos a último momento. Así que vamos a seguir pasando la información. Dale, Leandro, bueno, el que me conoce y tiene mi número, por supuesto que me pide entrada a mí, que no vendí ninguna todavía. Por favor, Patry, va a ir. ¿Es con capacidad limitada? ¿Tienen cierta por la...? Pueden entrar entre 120 y 150 personas. Bien, bien, bien. Es un número importante, es un número importante. Así que, bueno, vamos a colaborar, vamos a ayudar. Yo te voy a llamar por teléfono y te voy a activar para que te llamen por teléfono y para que resuelven tarjetas, ¿te parece? Dale, muchísimas gracias. Patry, gracias, un gusto. Gracias por el espacio, gracias a la audiencia y, bueno, los esperamos. Un gusto, un gusto. Un gusto. Que sigas bien, buena jornada. 11-7 en todo el país. Patrycia, mire que pasaba por aquí.